Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, vamos a seguir con la misma temática que llevamos estos últimos días mostrando las mejores combinaciones que ya adelanté en aquel vídeo sobre el meta actual y en este caso le toca a Primordiales, ¿vale? Os voy a dejar una partida sacada de uno de los directos de los últimos días en el que jugamos esta build de Primordiales con asesinos, magos y dragones. No sé, desde luego, si será la mejor partida porque es una build que he utilizado bastante los últimos días en los directos, yo creo que por lo menos todos los días lo hemos jugado al menos una vez pero me apetecía traer esta porque nos enfrentamos a un rival que lleva fornidos y está muy fuerte, que ya vimos esa combinación en un vídeo anterior por lo tanto creo que va a ser interesante de ver. De todas formas ya sabéis que estoy todas las noches emitiendo en directo en Twitch en Yugo con 3y barra baja tv y ahí estáis invitados, gente, a pasaros que de verdad no muerdo y seguro que lo pasáis genial así que cualquier duda que tengáis o sugerencia allí estaré y os recibiré con los brazos abiertos. Dicho todo esto no me enrollo nada más, os dejo con la partida y espero como siempre que os guste y que os sirva. Buenas noches Flowey, igualmente, que descanses. Oh bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a coger este tímido y pequeño pack Trolls Caballeros Ok Pues va a ser una raga Para el Morphling Que va a salir ahora Morphling 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 Funcionaría mejor con un Frontline Pero no existe Por mí los Van a estar duros estos, eh De tumbar Bueno, hemos metido el Shuriken Oh, GG Nice, equipo Put me on the battlefield And I'll take care of the rest Bien, amigos Va a ser la misma Son словos Tomas Chine pero a lo que se vienen los milis por cierto gente, juraría que he desactivado lo del mobot que se rayaba cuando alguien escribía 4 o 5 comentarios seguidos y lo expulsaba del canal al principio 10 minutazos, luego 10 segundos, creo que ya no expulsa nada creo vale seguro en la vida, pero creo que no como van primordiales por aquí no están jugando primordiales un tini por un tini me han reventado la enchantress no soy yo, queens, he sido muy inteligente meterse a melee contra un inventor, pero vale, lo perdonaremos vaya nazi bot estaba hecho, no permitía nada no permitía nada no permitía spam, no permitía links, no permitía insultos no permitía mayúsculas no permitía escribir rápido no permitía no permitía no permitía tengo gente tengo gente la de asesinos pero también la de primordiales primordiales la puedo jugar con la queen lo que pasa es que tengo ahora mismo el booty 2 y el enchantress 2 vamos a ir viendo tiene nuestro rapsol y otro pack dos más morfling no está no hay morfling, esta partida no hay morfling o pack ok y y y y Necesitaría el motín Sí o sí Sí o sí No, al fin Ahí estás Vamos a probar esto, gente Hemos sacado druidas Seguramente ahora mismo Me quede falta de frontline Bueno, y si me convierten en pollo Al pull también de DPS Le hubiésemos dado a este con druidas Pues no lo sé Caballero troll Igual no, eh No, 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 no No, 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 no No, no Deberíamos de poder hacerlo Dos estrellas Deberíamos y necesitamos Y el Razor Este Razor no estaba Hace un momento Hace dos rondas no estaba Hay cinco Razors Cinco Razors tiene ese tío Hey, ¿qué pasa ahí? Hey, nuestro amigo el Razor, ¿eh? Es el que nos lo está Ticando Que ha explotado Extentáneo, tres segundos Que ronda, dol Poupouto Poupouto Qué bueno La gente se pone Unos nicks fritazos, ¿eh? O sea, un arma Teeny Viper Well Tenemos Dragón ya Dragón asesino primordial Qué pena el Razor, tío Tiene seis ya Necesitamos hacer los cuatro primordiales Si no, esto no No va a buen puerto Once de daño, ¿eh? Hot Vamos a ver si ya Acabamos el Hard Warden ahora A ver, sería vastísimo Tenemos roll Vale, vamos a bajar Vamos a bajar a 40 Quedamos aquí Vamos a bajar a 40 Vamos a bajar a 40 Vamos a bajar a 40 Y metemos el Razor, gente La Maiden y el Hard Warden Tenemos ya la build Un momento Vamos a dejar el Booty Buah No Viper No me mola un pelo, ¿eh? Bajar a 39 Pero bueno Es lo que hay Dos Viper, ¿eh? Hello Vamos a ir Vamos a ir Este pack Bicando Oh Razor Ark Warden Vamos Oh Se vino Como ha cagado Papias y mojones, ¿eh? Item de PS Gemita de invocación Potals Yes Nos puede servir Nos puede servir Juan Flynn Y otro pack No quiero dejar de momento ahí tan solo, ¿eh? Cuando tenga luego el Razor y la Maiden o algo para cubrirle Sí Y ya debería de ir preparando el Level Up Level Up Así Un saludo ¡Suscríbete! 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 Hostia, esta Dungeon, gente Esta música es de una Dungeon A mi me satura un poco Oh, gracias ¡Muy buenas, Atreyu! ¡Piepa! Han sacado las guardias Vale, level up Vamos a meter ya Primordial Nos falta la maiden para tener magos Gente, magos 3 En el próximo nivel Morphin Sit ¿Qué onda? Esa musiquita es del juego No, Atreyu La banda sonora de otro juego De otro juego Mucho más antiguo Venga ya, tío Me han sacado el Art Warden Con un gancho perfecto ¿Verdad? ¿Verdad, Pac? ¡Fuad! ¡Vamos! ¡Una baja más, Pac! Una baja más Ok Vale, gente Tengo aquí Tengo aquí unos cuantos picks Y un roll gratis Espero que ganemos Esta ronda Porque si no tengo que comprar esto Y gastar el roll Va a estar jodido De hecho Voy a bajar de oro Pero es que si no voy a perder muchos picks No Aguanta, Warden No Pégale a la otra Te has confundido Vale, lo que estaba diciendo Tenemos que Rápido Imposible Ok Ok, nada por aquí Bueno, hemos bajado bastante de oro Pero cerramos builds Pues ahora Rolear Y podríamos Buscar algo de CT Tanque con CT Vale Tengo que hacer con este Keep it Kuka Kuka No nos ha podido defender a la copia Qué bueno, le cortamos racha Buenísimo Me estás pasando bien Gracias, Webisbot Webisbot Acaban de piquear un Arwarden No joderme Nice Mucho daño Kini No, tío Bajamos mucho Aquí me quedo Venga, a ver si metemos la Queen Por lo menos Brujo A saco Gente, qué rápido Limpia esta build, eh Es que duran 5 segundos Las rondas O explotas tú O explotas al otro Podría meter el Keeper Podría meter un Leech Podría meter El Decad También lo podría meter También es daño mágico Una Queen Vamos a ir a por la Queen En la próxima Vamos a ir a por la Queen Y luego vamos a ir a buscar El Morphlin Y el Arwarden Pero el Arwarden Me lo están piqueando Con Smasher Con Rompeclarias Cuidado Cuidado ese Disruptor Con Rompeclarias Ah, lo guarden. Bien. No, puede que tire otro zonal de 400 cuando vaya a morir. A ver si sacamos un objeto guapo para el Lord Warden. Normalmente te veo en Youtube y no coinciden valores cuando estás en directo en Twitch. Gracias por tus guías, sobre todo la meta de counters. He mejorado gracias a tus aplicaciones y vídeos. Aún me quedan mucho camino por recorrer porque no analizo bien las partidas y los gustan mis enemigos. Misuka, muy agradecido yo, de verdad, de esa parrafada tan amable por tu parte. Cualquier cosa ya sabes, aquí estamos. Vamos. Végalo. Yes. DK, gente. LOL. Fuck shit, men. Hay que aportar ese DK. For now. Dragones. Pak, pak. Tienes tu otro dragón. Piper. Y también dragones con DK. Creo que ha hecho un buen daño a la Queen, eh. A ver. Yes. Hostia, Flyzen. Muy buenas, tío. Saludos, spam. Gracias. Eh, gente. El Tini, que se me va. Que me emociono aquí con las cosas del chat. Hostia, tío. Otro guay. Muy bien. Vamos, Tini. 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 Piper. Tini. Debajo 40. Nice. Nice. Arwarden sigue sin aparecer. Tarde, pero llegó. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo ha ido hoy? Pues aquí estamos, haciendo unas horas indecentes. La verdad. Me ha tirado la gente encima diciendo, pero tío, ¿qué horas son estas de streamear? ¡Ojito! El ejército de mojones. ¡Gamón! Vamos a ver. Cuatro, seis... Pues, le va a quedar poquito a cuatro vidas. ¿Quién? Yo. No, aquí el spam de Tini es bienvenido. Es buena gente, Tini. Me siguen piqueando el Arwarden, ¿verdad? Solo hay una. Bueno, tenemos el Tini ahí en medio. Perfecto. Arwarden. Padre de Tini ayuda con el RNG. Es buena gente. ¡Hostia! Pues, un Arwarden. Padre de Tini, un Arwarden, tío. Voy a ver si encuentras por ahí. Está complicado, ¿eh? Desde hace como diez rondas. Muchas gracias, Wavesbot. Ojo. Se vino el primer Destroyer. Arwarden. Nice. Nice. Así me gusta. Padre Tini. Nice. Vale, tenemos 29, 30. Le vamos a meter level up en 31. Y podemos buscar un Lich. Aunque esto tiene que ir rodado ya, ¿eh? Tiene que ir rodadísimo. Gente, los fornidos de 6.000 de vida. O sea, parecían de papel. ¿Este lo echamos? I don't know. ¿Lo hemos echado? Sí. Nuestra copia la ha vencido. Vale, perfecto. Top 4. Top 4 por ahora. ¿Y luego cómo hemos jugado esa parte de Foron Orianderos? Nada más, tío. O sea, ¿qué más quieres? No me da la vida ya. Para más. Pa, 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 pa. Vale. Bueno, no estamos mal. Vale, ahora estamos perfectos así. Podemos meter al Disruptor de noveno. Y ya si nos flipamos y subimos a 10, un enigma. Tenemos ese 3 chamán, ahora guarden. Ojo, ojo, mirad el daño, gente. Los Megapacto. Ahora guarden. ¿Qué te pasa, tío? No. No lo dedalo. No lo dedalo. Con la pipa Pero Aquí vamos a daño Vamos a daño Dirruptor Y DK Ojo eh Que todavía no descarto Hacer la del DK Teníamos por aquí Uy Los compañeros dragón Uno se ha ido fuera Y el otro va con Viper Viper pack También Vale gente Fornidos Con Bastante Viperica 4.500 Ya que 4.300 4.500 ¡No! Me han chupado El guarden bueno Ahí en medio ¡Cuidado! Vale, vale Nada Falsa el arma Está Morphine ahí Definiendo Vale, vamos a pillar los dos Y terminamos esto Creo que la pregunta sería Si tuvieras más tiempo ¿A qué juego o juego Le echarías las garras? Y En su día Le metía cañita al Overwatch Tío, no me puedes hacer esto Me pones ahí Me pones un lich Me pones un lich ahí Tío ¿En serio? Yo te lo cojo Aunque sea te lo vendo Para el logro Bueno gente Esto está ultra GG ¿Eh? Sinceramente Muy buenas Rater Me parto con el Emote ese Del team invocando Vale Pues esto Me interesa más Cambiarlos y tal Hombre Hombre Adrater Suele pasar Cuando sube el rango La primera partida Es jodida Se nota ahí El cambio de nivel No tiene ejida No 12 daños Solo Tampoco lo hemos metido aquí Un DK Míralo Bueno yo creo que terminamos ya ¿No? Son 6 9 45 Creo que tengo Aquí estás bien Bajo Creo que el ranking No baja Sigo con 6.005 puntos Y Has quedado Octavo Claro En cuanto subes de rango Ya no puedes bajar De ese rango Si estás al mínimo De rango No se puede vaciar Más la barrita GG Buena partida Eh que digas Buena partida Tú Que borde Mi personaje Digo eh 3.61 Creo que parecido En daño Gente La última Quedaos con la copla De esta build Vale Que la he jugado Aposta Porque esta semana Voy a intentar ir subiendo Todas las builds Que comenté en el vídeo De combinaciones Del meta actual Y aquí tenemos La de primordiales ¿Vale? Se suelo jugar Como dije en el vídeo Con magos Y asesinos Y luego si podemos Completar Con algo más de daño Perfecto Pero al completar Asesinos y magos Hacemos automáticamente La de dragón Porque metemos el biper Y básicamente Cada unidad nos sirve Pues eso Para completar dos alianzas A la vez El disruptor Lo he metido por pan No va en la build Pero si que va muy bien Contra caballeros Otros magos Y gente que juega Esquinada Hace muchísimo Contra salvajes También Incluso a los fornidos Les podemos llegar a joder Si están esquinados Fornidos cozadores Y va super hinchado ¿Eh? El de la build de fornidos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Tres estrellas Pero bueno Hemos metido el art warden Con la gemita Tres estrellas Tres estrellas